Sal, bien! Me voy a una bolquita, ¿Vale no? Me voy a hacer una bolquita Para que no hay mas... Por hacer una bolquita que se quede de la bol... La carne de esto Para que no se quede de la bolsa que se encontrara donde estén Y a lo cerco, no? Que no lo envolvieron Bueno, si quieren... Va en par, le van a grabar por otro b ¿Para que no? ¿Vale? Claro, se quiera En par, se va a su... se va a hacer un scene porque la otra vez ha llegado por otro b Vale, vale, vale Les van a levantar a su da man Cuando nos va a hacer Están cerca la cosa La gente es mi chanchelada, la gente le da todo, la puerta de la enchilada, la puerta de la enchilada Señoras y señores, resultado del combate ¡Combate nulo!